El boteo de antes era más fuerte que yo. Ahora es más suave porque acomodan a uno. Antes que había que pelear eran 15. 15 asaltos, había que prepararse bien. Esos eran 15 asaltos y en aquellos tiempos tú estabas número 15 y el campeón era que tú peleabas con el 15 y el 15 le ganabas el primero. Especialmente el pesaje, que habría que pesarse por la mañana y pelear por la noche. Tengo una hambre, quiero que llegue el día de la pelea para pelear el cacho a pelear y comer. Yo digo que un bolseador que no pueda, el que pueda amor de entrenamiento no puede llegar. Yo opino que si Wilfredo Gómez hubiese tenido la ventaja de pesarse hoy, para pelear mañana, hubiera matado gente. Y nosotros tuvimos, entre el 75 y el 90, tuvimos 21 campeones mundiales, pero 16 de ellos trascendieron. Fueron figuras, fueron joyas. Por eso es que se considera la era dorada del boxeo boricua. Yo creo que esa es la última gran generación de boxeadores puertorriqueños. Otra cosa grandiosa es el primero, Sisto Escobar. Porque Carlos Ortiz y Chegui Torres, que fueron los tres primeros, esos dos, se meten al boxeo por Sisto. Sisto fue el primer atleta puertorriqueño que fue monarca mundial. En ningún deporte, el puertorriqueño había tenido un campeón mundial y fue Sisto Escobar. El hecho de que Espada ganara su campeonato mundial, luego de que Carlos Ortiz y Chegui Torres, pues revivió también un poco la cuestión de las posibilidades de los puertorriqueños de aspirar a la títulos mundiales. Yo comencé a pelear aficionados en el 66, cuando sentí los que fueron los Juegos Panamericanos en Puerto Rico, pues ahí yo estaba peleando en el 64. Me senté y fue que me eliminaron y ahí fue una decisión injusta, pues ahí fue que comencé peleando profesional ya. Y entonces fue el primer campeón en una pelea que fue por el título vacante, fueron a una subasta, la ganó Pepito Correro y vino Clay Gray, un canadiense que era el primer clasificado, a pelear aquí con Cholo Espada, que era el segundo. Y en una pelea bastante pareja, ganó Cholo Espada el primer título. Trabajé en pelea de Cholo Espada, pero fuera de campeonato, trabajé Gaby, que él peleó con un muchacho americano, el Adam Forsen, y lo noqueó. Y entonces después que yo le conté y todo, el second del muchacho, vino a recoger al muchacho y se cayeron los dos. Y eso fue un show que la gente riendo, o sea, noqueó a los dos, noqueó a los dos. Pues yo dije, bueno, yo dije, bueno, te sentís con un tipo incómodo, difícil, pero yo confiaba en mí, y tuve que entender verdad, entender verdad, para un sueño que yo tenía ya en mi mente. Y de este, quiero cansar de esto y, o sea, no pensabas que yo iba a ser cuarto en el primer, nada, yo quería ganar. Y comenzamos a pelear y, verdad, que fue una pelea muy incómoda. Pero yo, pues, gracias a Dios, pues, con mi habilidad, que empecé a, después de haber peleas de Sugar Robinson, de Gavilán, todas las peleas que me consiguieron. Yo, yo, pues, pude gastar un poco de sus técnicas. Y ahí fue que, pues, ya esa joya mi estilo. Hace el respectivo bending para evitar el bombazo. Pipino Cuevas luciendo, calzón amarillo. El Cholo Espadas, calzón azul oscuro, o calzón oscuro con vivos blancos. Yo, esa pelea, cuando estaba entrenando, llegó el día antes de la pelea, yo le dije a un compañero mío, un señor que es bien amigo mío, y le dije, no tengo ganas de pelear. Me dijo, porque, no sé, aquí, no sé, este ambiente no, 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 no me gusta, no tengo ganas de pelear. Y yo, me dijo, ya, 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 pelear mañana, esa es la cosa, pelear mañana, ya, no, no, me dijo, pero suspéndela, y le dije, no, 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 vamos a pelear. Pero yo, yo, yo quedé a pelear esa noche. Pipino Cuevas, mostrando los rigores de la contienda, pero los rigores normales, mientras que ahí vemos al finalizar el séptimo round, cómo se estaba recargando prácticamente sobre el cuerpo de Pipino, el ex campeón mundial. Bueno, la vez fue que, que pueden tener mejor, tener más condiciones, tener más confianza. Estaba, estar, 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 tomar decisiones en mí, de ganar, de ganar. Entonces, comencé a pelear, pero yo, todo el tiempo, pero también cambié un poco de mi estilo, que me puse a fajarme más con él, que, 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 que hacer mi trabajo que yo, como bolseador, se fue mejor. Y, pues, volví a pelear otra vez, cuando vino la tercera pelea, pero yo, 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 realmente yo no estaba bien de aquí ya. Seguí, por, porque él paga las cuentas, pero yo, cuando iba a entrenamiento, por la tarde, cuando terminaba, todo el mundo se iba, y yo, pues, ahí, iba abajo al lobby, del, 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 del hotel, y él llamaba a bolsadilla y él me ponía. Rosadilla, lo deja allí, ya la pelea va a continuar, está Merced, ahí está Pipino, faltan 24 segundos. Me dolía, todo el día, todo el día, y nadie, nadie, nadie sabía eso. Si tú anhelas a ser bolseador, tienes que anhelarse a ser campeón. Yo digo, pues, yo digo, porque si uno, alguien va a ser bolseador y no anhelas a ser campeón, no seas bolseador. El, pues, el bolsero es el, 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 el deporte más, 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 más difícil y sacrificado. Tienes que tener una meta. Y si no hay, pues quítate, está a tiempo. Alfredo Escalera, que venía de perderle sus últimas tres peleas a dos en México, lo mandan de carne de cañón a Japón, a la ciudad de Nara, que es la capital antigua, la parte de Tokio antigua, y iba a pelear con Kuniaki y Chivata, que era un fenómeno. Un tipo que estaba allá, tenía varias defensas. Y sorprendentemente, Escalera noquea a Chivata. Y sudo la campana, y empecé yo, pan, pan, y uno, dos, pan, le metí un palo por el cocote. A mí tú me vas a preguntar, ¿cuál cocote? Por aquí, por el lado de la oreja. Y se movía así, se tambaleó, y le metí otro, y le metí como en el, iban como dos minutos de round, y yo le empecé a dar pa, 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 y se paró así, se quedó para, bajo las manos, y yo estaba en choqueo, y yo le dije, ay, qué bueno, y pa, y pa, 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 muchos puños, muchos puños, y caí en el piso como una arbolada más dura. Y entonces, de momento, tenemos dos campeones mundiales, y tú dices, pero, ¿qué está pasando aquí? De momento, no tenemos ninguno, y tenemos dos. Con escalera había una adoración con él de su figura pueblerina, simpática, que se ponía a bailar sobre el ring, que entraba con la culebra esa colgada de los hombros. Yo empecé con una gallina de palo, después la cambié por una culebra, y la gente me preguntaba por la gallina de palo, y yo, pues, la cambié por una culebra, porque con la culebra, pues, me siento más tranquilo, porque la gallina de palo me ruñaba, y cuando alguna vez se enfonaba conmigo, y me regañaba por las peleas, y si yo me portaba mal, me dejaba con el rabo. Buen campeón, buen campeón, que ganó y perdió frente a lo mejor del mundo. Es una pelea épica. La primera que perdió con Arguello ha sido la pelea más salvaje, se considera una de las cinco peleas más salvajes de la historia del boxeo. El protector vocal que yo tenía me quedaba un poco grande, y me hacía la venda más grande de la que la tengo. Entonces, cuando Arguello me daba con los puños tan suavecitos que no me daba duro, digo, me rompió el labio de acá, 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 y se me partió todo esto aquí. Pero él tenía un pedazo de labio ya casi colgando, el árbitro era de su mercante, estaba Sulaimán, y yo le decía, mire, vamos a darle un asalto más, porque él había sufrido otras heridas, yo lo había atendido, lo había suturado, él cicatrizaba que ni se le notaba después. Eso es otra cosa de él, él no formaba cicatrices. Ahora, hasta el asalto 13 ya era demasiado, y yo paré la pelea. Lo que pude hacer fue llorar porque yo dije, una pelea tan linda como va, y la paran. Y tiene tanto coraje que cogió el pedazo de labio y se lo arrancó y lo tiró al piso. Dijeron que me maten, que me maten, Entonces surge Wilfredo como un peleador de una, yo le puedo llamar a una cultura, una cultura defensiva, donde él, yo creo que por su propia cuenta, no fue que su padre se lo enseñó, tenía un estilo de pelear tan lindo, tan metódico, con un ritmo, con unos encajes técnicos tan finos y tan finos que era muy difícil tú pegarle a él. Entonces él presumía de eso. Y ahí surgió él, como el peleador. Entonces, ¿qué pasa? Que falsifica para poder pelear. Tenía 15 años y dijo que tenía 16, para poder pelear falsificaron un documento, un acta de nacimiento, lo que fuera. Porque uno podía pelear con menos de... Y en el término, entre los 15 y los 16, hizo un montón de peleas, y le vale pelear por el título. Era prácticamente un niño. Cuando digo un niño, no simplemente por su edad, sino a veces hasta en su comportamiento. Era un muchacho muy sano, pero con una habilidad tremenda. Cuando digo una habilidad que... para darle era un problema. O sea, peleaba con un hombre teniendo prácticamente 13, 14 años. Señor de Colombia, Antonio Cervantes, Kim Pambele. Le digo, acá, Wilfredo, ¿cómo tú estás tan seguro de poderle ganar a un peleador de la calidad de Pambele? Me dice, yo soy mejor que él. Él se cree que yo soy un niño. Yo tengo más técnica que él. Mi padre me enseñó que el jab se llama el necio. Y yo voy a coger con el necio, con el jab, y lo voy a dominar. Y la gente se va a sorprender. Y el primer sorprendido va a ser él. Y él va a pensar que yo me voy a cansar, y yo no me voy a cansar. Y él va a pensar que cuando venga a fajarse conmigo, me va a dar y no me va a dar. Y yo lo voy a dominar. Y así fue la pelea. Y en el último asalto, para demostrar que también era bueno el otro, se cambió, intercambió golpe con él y dominó él a Pambele cambiando golpe. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Él tenía acné juvenil cuando fue a pelear. 17 años, estudiaba en una escuela, tercer año de escuela superior. Eso es algo inaudito. Ese para mí es el momento más dramático del boxeo puertorriqueño. De que un niño de 17 años, un adolescente, un jovencito, le gane a un campeón que estaba en el pico. Estaba en el pico de su carrera. Se le estaban celebrando porque ganó, pero pudo haber sido fatal en un momento determinado, comparando las posibilidades que tenía siendo prácticamente un jovencito, enfrentándose a un hombre como Pambele, que en aquel tiempo era uno de los mejores boxeadores desde el punto de vista competitivo. Campeón más joven de la historia, 17 años, algo que no se podrá romper nunca porque ahora hay que tener 18 años para poder pelear por un título. Y de ahí vino Benítez y gana entonces el título welter a Carlos Palomino en el estadio de Gran Vista en una tarde que transmitió a Ibiza. Más joven de la historia, 20 años y meses en ganar un segundo título. Tercer título contra Maurice Hope, uno en mediano. Gana el título, gana tres títulos. Y así nos preparamos y llegó el día que fuimos a pelear con Durán. De todas las peleas que él tuvo, yo lo acompañé hasta la esquina. Y después de la esquina, yo le dije a Fran Parria, yo, sabes, mi corazón no va a aguantar mucho tiempo aquí en esta esquina porque estoy bien preocupado. Yo sé que él está listo, pero es que Durán es Durán. O sea, pelear con Durán, nada, y al final de los 12 rounds, él le dio una cátedra de boxeo. Cuando él pierde con Chuyerey y Ronald, la corona, Chuyerey y Ronald después dijo que era el boxeador que él más había respetado en su vida, de todos los contrarios, por la calidad técnica que tenía. El declive de él, yo creo que fue, o el deterioro de él avanzó después de esa pelea. Yo creo que él no se preparó de ahí en adelante, él no se preparó como se preparaba antes para volver al ring. Esteban de Jesús siempre será recordado por su muerte decida, sufrida y por un asesinato que cometió. Pero el origen de Esteban de Jesús en Sengios, en la barrera de Sengios, él nace allí, se cría allí. Era un peleador de unas características muy peculiares. Le llamábamos el peleador del movimiento continuo. Siempre se estaba moviendo en el ring, moviendo de piernas y de brazos. Y te amenazaba y te tiraba, y te amenazaba y no te tiraba, y tú nunca sabías activarse. El dueño de una gran pegada, su apodo era Vita, por este Vita, pero el Vita se escribía con V, no con B alta. No sé por qué, así le pusieron, y era Vita de Jesús. Cuando Roberto Durán estaba al tope, al tope, de las 135 libras, que era imbatible, porque era un buen técnico, fuertísimo, de pegada. Esteban de Jesús lo dominó en una pelea fuera de campeonato, a diez asaltos. Y lo tumba en el primer asalto, la pelea no era por el título, y lo tumba con un gancho de izquierda en el Garden, y aquello se quería caer. Los boricos ahí, había más boricos que panameños, y dijeron, tenemos un fenómeno aquí. Cuando vino esa revancha con Durán, que fue en Panamá, estaba ya en unas condiciones físicas pésimas, pésimas. Incluso se dijo que estaba enfermo, y recordamos la pelea. hubiese podido pelear quizás dos asaltos bien. La condición que tenía era quizás para dos asaltos. Y por poco hace un milagro, y por poco, porque pegó un golpe a Durán, iniciando la pelea, que estuvo cerca de terminar a tempranito, pero tan pronto pasó de ese segundo asalto, ya físicamente estaba liquidado, y Durán lo destruyó. Después de eso se recuperó, y tuvo algunos logros, incluso ganó campeonato, pero se quedó bien corto del potencial. Esteban de Jesús, un día de acción de gracia, ya retirado, ya era usuario de droga, decide ir a comprar droga a algún sitio en Carolina. Él vivía en Río Piedra, en una organización. Yendo por la 65 de Infantería, unos jóvenes que van en un carro, en un automóvil, parece que se dan cuenta quién es, y se meten con él, le gritan cosas, le hacen cosas, y él iba tan molesto, que saca un arma. El que supuestamente se estaba metiendo más con él, era el chofer, y el que iba adelante, y saca un arma y dispara, y mata a uno de los jóvenes que iba atrás. Se tira por encima de la isleta, y regresa, pero como lo vieron, la policía lo detiene, y eso fue noticia de primera plana, en televisión, y en todos los medios. Asesinato de un joven, un día de acción de gracia. Te estoy consiguiendo esta entrevista con una sola condición, y yo digo, dime cuál es, que no se publique. Si yo tengo sida, ¿qué más da? Yo voy a morir pronto. Yo lo que quiero es, que si tú vas a escribir algo de mí en el futuro, digas que yo encontré al Señor, que yo estoy predicando la palabra, que yo soy aquí el predicador en la cárcel, y que de verdad, de verdad, de verdad, estoy arrepentido de lo que hice. Y aunque muera ahora, sé que voy a morir, encontré al Señor, encontré a Dios. Yo quedé tan impresionado, que escribí una columna, para que la publicaran en deporte, que se llamaba, el título que le puse fue, Ahora Esteban sí es de Jesús. Y ahí es que se da el caso de que ese enemigo número uno que él tenía, Roberto Durán, se entera de que se está muriendo, viaja desde Panamá, viene a verle, y un fotógrafo que murió hace unos años, Daniel Renta, que cuando aquello trabajaba en El Nuevo Día, y Mimi Ortiz, que había sido enviada por mí para que cubriera el evento, esa ceremonia, por llamarlo así, capta la foto en el momento en que Durán, arrodillado, abraza a Esteban, acostado, se ve el brazo de Esteban ya, esquelético, flaco, el flemático ya, a punto de morir, y esa es la famosa foto que se inmortalizó, que ha quedado para la historia, de su mayor enemigo, abrazado con él. Samuel es el hijo de la pobreza, Samuel nació en un barrio palmarejo, en Corozal, de pequeñito el padre y la madre lo llevaron al barrio Ingenio, en Tua Baja, tan pobre y tan pobre que él me cuenta a mí que cuando se fue a cazar, su primera casa la hizo de cajas de bacalao, de madera de bacalao, su cuarto, y me dice, yo no puedo dormir con la pesta de bacalao que había allí, no había forma de yo pintar aquello ni nada, yo aquello apestaba bacalao. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo dije, mire, yo quiero morsear, y que él me miró, yo estaba bien flaquitito, entonces me dijo, bueno, pues quieres pelear, ponte los guantes con aquel, el mismo día, me puse los guantes el mismo día con uno que ya había peleado, que ya estaba peleando, tenía dos o tres peleas, pues menos ahí, donde yo caía a golpe, ya todo queda, entonces le caía a golpe, sin darme instrucciones ni nada, me metía arriba, a golpe limpio, y me daba, yo le daba, me daba, yo le daba, entonces después me di, él me dijo, no terminé, como dos rounds, me dijo, me dijo, vente mañana, vente mañana, el doctor es guapo, vente mañana, y seguí viendo, seguí viendo, hasta, hasta que me puse en el carril que te deja que poner. Le consiguen una pelea titular en Filipinas con Ben Villaflor, un surto filipino muy guapo, y Samuel va a Filipinas, gana la pelea, pero la dan empate, y Elías Córdoba, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, se dio cuenta, al ver la película, de que esa pelea no había sido, de verdad, afectaba al ganador, y exigió un desquite, y Pepito Cordero convenció al manejador de Villaflor de venir aquí a pelear, para defender el título en el estadio Gran Viso, y ahí vino Samuel y le ganó el título de manera convincente, y se hizo entonces campeón de las 130 libras. La pelea de Ben Villaflor, fue un tipo zurdo, un tipo zurdo, en aquel tiempo, yo, pues, un poco, un poco de hambre para llegar al campeonato, para lograr mis sueños. no fue una pelea, digo que no fue una pelea tan dura como pensaba, porque él era un más peleador, y yo, como el estilo, casi siempre que yo, el movimiento, o sea, el contraataque, casi siempre era la pelea que ellos casi siempre usaban. Tuvo la, el mérito de pelear y de hacerlo bien fuera de Puerto Rico, especialmente Japón. y la pelea con Mayweather, fue una pelea que se pensaba que le iba a perder, porque era Roger Mayweather, el tío de Florida, era un prospecto número uno de la televisión americana, y aparte de que Serrano llevaba ya un par de años sudando para tratar de hacerle a 130 libras, que no se sabía que no lo podía hacer, y estaba loco por dejar ese peso, cuando le ofrecen una bolsa, la mejor bolsa de su vida, por pelear aquí con Mayweather, le hace un último sacrificio. Esa pelea ya, ya yo no podía hacer ese peso, ya con la edad que tenía, yo me estaba sacrificando mucho para hacer ese peso, ya yo estaba ya trepado bien, 40, 38, yo tenía que estar bajando para 130 libras, y siempre, me mataba, me mataba siempre, que tenía que dejar de comer, de comer para hacer el peso, 129 y 3 cuartos, que era lo que pesaba. Y más adelante, en su carrera, se ve que comete unas pifias bien grandes que le costaron cárcel por haber venido de la pobreza. Los ocho años que yo estuve preso, eso me sirvió mucho, y yo lo tomé como un aprendizaje. Wilfredo Gómez, Wilfredo Gómez se considera, lo considero, y lo considera la mayoría de los boxeadores, y los expertos, y de la fanaticada que lo vio perder, el boxeador más grande que ha tenido este país. Wilfredo Gómez fue parte de un grupo de jóvenes, y cuando digo jóvenes, lo digo por la corta edad que teníamos, en aquel tiempo, que empezó a representar a Puerto Rico internacionalmente con una edad temprana. Podemos decir que a los 13, 14 años ya representaban a Puerto Rico, en aquel tiempo las exigencias no eran tantas como ahora. Tanto así que fuimos a la Olimpiada con 16 años, o sea, que en estos momentos eso sería imposible. Fue un boxeador de una gran calidad, se caracterizó siempre por su agresividad y pegada. Fue el primer boxeador puertorriqueño que recibió una bonificación por firmar profesional. Yamil Chale y Carlos Eleta Almarán, panameño industrial, le pagaron 15 mil dólares cuando él vino de Cuba. José Luis Bellón, que era íntimo amigo de él, no quería firmar profesional y tuvieron una discusión muy amigable. Gómez le dijo a Bellón, ah, tú no quieres que yo siga de aficionado, y dice, yo con medallas voy a un restaurante y no me dan un plato de comida. Tú quieres irte a Cuba a estudiar y tú eres comunista, tú quieres vete a Cuba, pero lo mío es ahora es firmar profesional. Y tuvo un gesto muy bonito porque los 15 mil dólares se los regaló a su padre, Jacobo, que era taxista, para que comprar un taxi y no trabajara como chofer de taxi, alquilado. Ese fue su primer gesto. Y cuando comenzó a ganar dinero, otro gesto rápido, le compró una casa a su mamá. a los 18 años comenzaba una exitosa carrera profesional que le dejó muy buen dinero que en la época se convirtió en un gran ídolo, una gran atracción. Tenía técnica, tenía velocidad, tenía glamour, tenía pegada, tenía el instinto asesino, te pegaba en el piso. Entonces, extra cool, fuera del ring era un vedeto, ¿no? Era el hombre que a las mujeres les gustaba, tenía novias por doquier, novias famosas de la farándula. Era el hombre que el pueblo sabía y el pueblo se lo perdonaba, que tenía vicios menores y mayores, que le gustaba el alcohol, que abusaba del sexo, que abusaba de las drogas, que no entrenaba y era un portentoso. Yo creo que fue el principal ídolo de Puerto Rico en esa época. Y entonces surge el fenómeno. El hombre que subió al ring y parecía que algo de otro planeta, otra gente, esto no puede ser. No puede haber un boxeador que tenga los pasos laterales que él tiene, la elegancia, el juego de piernas, la pegada. Y su consagración como estrella cuando noquea a Carlos Zarate, el mexicano, que estaba invicto, campeón gabio. Tenía, si mal no recuerdo, 54 victorias, 52 por knockout, no había perdido, un fenómeno. Llega aquí, Gómez lo noquea. Obviamente Gómez después con Zarate en particular fue un apotecoso a nivel de, ni el Papa creaba ese tipo de conmoción para una actividad deportiva. Quizá el equivalente en algunos países con el fútbol, algún juego bien importante que se paralizaba en las avenidas, pues aquí se paralizaba en las avenidas, se paralizaba todo, con una pelea de San Magneto. Yo le dije a Chubal que estaba conmigo en el gimnasio, yo le dije a Chubal que me preocupa Gómez. ¿Por qué me preocupa Gómez? Porque Gómez se sentía tan superior que estaba entrenando aquí, le hicieron un cuartel primerizo, ¿no? En Ponce y él se quedaba en el Hotel Holiday Inn de Ponce. Y lo que hacía en el Hotel Holiday Inn de noche era beber y tenía una novia allí y se pasaba relajando, él no creía que Salvador Sánchez lo podía vencer. ¿Por qué viene eso? Porque le había ganado a Zárate, si él no hubiese ganado a Zárate de tal forma convincente, él hubiese respetado más las habilidades que tenía Salvador Sánchez. Yo no tengo la más mínima duda que si ambos hubiesen llevado la misma trayectoria fuera del cuadrilátero, porque Salvador Sánchez era un tipo muy dedicado, que se preparaba tremendamente bien para sus combates, contrario a Wilfredo. Yo no tengo duda de que en las mismas condiciones pre-pelea Gómez lo hubiese ganado sin problema alguno. Acuérdese que en esa pelea con Salvador Sánchez lo tuvo todo en contra, todo en contra. Primero, cuatro libras de sobrepeso el día antes por haberse descuidado en una comida que hizo 48 horas antes tomando mucho jugo de naranja. Se fue de peso. Segundo, al estar deshidratado sufre una caída temprana y al sufrir una caída temprana ya eso lo puso a él porque se suponía que Salvador Sánchez no era pegador y dice, caramba, yo soy el pegador y me ha tumbado a mí el que no pega. Tercero, Alberto Caquilla que estaba en la esquina sin querer para tener una hinchazón o un ojo por la deshidratación, utilizó una moneda, un dólar de estos que utilizaban antes las máquinas tragamonedas en Las Vegas para tratar de bajarle la hinchazón y se la metió de canto en el ojo y se la acabó de hinchar más todo le fue en contra, todo le fue en contra. Todo le fue en contra. Se estaba preparando para la revancha, la victoria de la revancha. Entonces, estamos en el IES Jitawa que vivía y suena el teléfono y yo lo cogí y me dijeron mira pintor, pues frota por ahí y así, papo, ¿qué pasó? Mira, dile a papo que coge el teléfono que se ha mal se ha enche acaban de morir. ¿Verdad? Entonces yo digo cuando está ahí, papo, una llamada aquí en el pintor, una llamada y una cosa que pasó y él coge el teléfono, hello, y no sé cómo está hablando con la persona, papo le dice, parece que la persona mira, bufrado, Sábado Sánchez acaba de morir y papo le dijo, ¿cómo? No, no puede ser, no puede ser, eso es verdad. Esa es la única vez que he visto llorar a ese tipo, a papo, la única vez que lloro y dijo, no puede ser, nunca me dio la oportunidad de demostrar que yo era mejor que él. barriada caimito, había un boxeador que no nunca llegó a campeón mundial pero que le ganó a Samuel Serrano aquí, que fue campeón nacional pluma, Francisco Villegas, ya fallecido, que trabajaba en Río Piedras, en un supermercado y era boxeador y era muy bueno, ¿qué pasa? Que como era del barrio, todo el mundo imitaba, quería imitar, en vez de ser pelotero, baloncelita, vamos a imitar a Francisco Villegas, que empezaron a salir peleadores de allí y de ahí sale la familia Solís, una de las pocas en el mundo que ha tenido cuatro boxeadores a la misma vez, el mayor, Santo Solís, ya muerto, Rafael Solís, que discutió el título y lo perdió con Macho Camacho, Enrique Quique Solís, que perdió con Arguello en una pelea en Nicaragua, que no era malo, y él, y Julián de los cuatro, el único que fue monarca mundial fue Julián Solís. Pero nosotros lo sacrificaron por mami, somos pocos los hombres que se llaman, mami ocho hijos, tres hembras, ocho hijos, y fue sacrificándonos. El más que me sacrificé fui yo, porque yo quiero echar el palante y yo quiero sacar a la mami de pobre. A mí un incipiente, alguien que estaba empezando como promotor, Raúl Márquez, me invita a que lo acompañe, nada, una compañía en un día libre mío, a Islas Vírgenes, a una pelea en Islas Vírgenes. Y yo veo, me presenta Julián Solís que va en el avión. Julián Solís era aficionado y yo lo veo que va en el avión. Y yo no le pregunto, me lo presentó, y dice, este muchacho es un fenómeno. Cuando me lo presenta, lo veo pelear contra un profesional, a Julián Solís. Y era para ganarse 50 o 75 dólares. Y entonces me dijo, no digas nada, tú que eres periodista, no comenten nada, que yo soy muy pobre, tú es una manera de ganarme el dinero. A mí me llevaba, a mí me llevaba, mira, hay una peleita ahí, yo soy aficionado, yo digo, no, pero no se dice nada, no, aquí no se dice nada, porque tengo que decir nada. Y ahí, yo quisiera ver la profesión, pero, como estoy llenando en eso de Congome, Benítez, que no estamos viajando para allá, ni a Solís, hasta en San Tomás, hicimos una pelea, en San Tomás. Y años después, se asocia a Tuto Zavala, a promociones Tuto Zavala, que ya no estaba aquí en Puerto Rico, se había dedicado en Miami, y le consigue una pelea con un panameño, Jorge Luján, campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, gallo, muy fino, peleador muy bueno. Y llevan, de carne de cañón, a Julián. Y Julián, pasea, por decisión unánime, a Jorge Luján y gana el título. Cuando me dieron que fuera un campeón mundial, llevo un título de hoy, pero, porque yo no tenía 20 años. Ahora no, ahora está lloviendo en el campo. Y mami, llevan después de esa faja. ¿Qué es la faja? ¿Para qué? Julián, Julián. Y entrevistaron a mami. Y doña Gloria, aquí tenemos a doña Gloria, doña Gloria, ¿a quién salieron estos muchachos peleadores? No, salieron a mí. Y el pai, no, el pai falleció cuando parí la última. El pai me estaba viendo la pelea con la trecho. Y el pai me dijo, él no lleva esa mujer para allá, para esa mujer no se va a hablar, pero yo estaba así que esto se va a mí, mami, mami, mami sacando de eso, mami está viajando para afuera, para acá, para allá. Y gracias a mí que, yo peleo porque, por la necesidad de dinero y mami. la voz más chillona que tú podías encontrar en el boxeo era la mamá de los olivies. Esa se iba a la esquina, cerca de la esquina y empezaba a gritar. Y gritaba, y gritaba, y gritaba, y gritaba, y aquello era una cosa bien pintoresca. A mí se me está ahí gritando y gritando. A mí no le importa que la gente le diga, pero señora, sienta señora. No, a mí nada. A mí lo que le habla malísimo para adelante. Le toca defender el título la primera vez contra Jeff Chandler, un morenito de Filadelfia, que después surgió como uno de los mejores campeones, callo, que ha tenido la historia. Si no, te quita el título. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay a verle por el título? Y si yo peló por Chavo. Y me dijo, 60.000 y le dije, cógela. Puse a correr, y cógela, que voy para allá. 60.000 y le dije, pero no era limpio. Cuando pelé con Luján me daba un 15.000 y no limpio. Y 60.000, que eso, ya, cógela, cógela. Me puse a correr, me puse en condición de nuevo y metí con Luján. Con un chándel, con un chándel metí 14. Y yo tenía Overtriner. Overtriner, estaba yo, Overtriner. A veces me sentía como un adegar, me siento como, como un adegarado, como un adegarado, me siento como un adegarado, pero como un adegar no sabía, me aclaro, Julio, no sabía de esto, yo, no sabía de eso, yo, yo soy el que se fue a trapar el guerrillo, yo sé. Y en el desquite tuvo la mala suerte que volvió a perder con, con Jeff Chandler por knockout. Y ya ahí, ya la carrera de él fue en descenso. Pero la grandeza de él estriba en que viniendo de la nada le ganó a un buen campeón como Jorge Luján, pero nunca lo pudo defender. Pero siempre vendía muy caro la derrota, boxeaba mucho, después se mantuvo peleando y ganando, pero ya al final de su carrera lo utilizaron como escalera, como escalón para otros campeones. pero es grande su gesta porque de la nada, de la nada salió Julián Solín y fue campeón mundial. Gómez, Gómez, este es el el número uno, Lufedo Gómez. El segundo soy yo, seguro, yo fui campeón mundial, invito. Y Chubal de León surge en el boxeo bajo la tutela de Bill Daly, que fue el manejador gansteril, fue de los boxeados, de los managers que bregó con la mafia, con Blinky Palermo, Frankie Carbo, en la época del 1920 y los 30 en Estados Unidos cuando la mafia dominaba el boxeo. Bill Daly fue el preparador, el manager de Carlos Ortiz, comenzó como manejador de él y entonces le hizo una pelea que no fue muy buena, lo llevó con una pelea, él era peso welter, junior mediano welter y perdió desastrosamente y Chubal no se sintió bien. Entonces, Yamil Chávez compró el contrato con Bill Daly de Carlos Chubal de León y lo primero que hizo fue que ganara peso porque Chubal de León era alto y tendía pues a deshidratarse demasiado para hacer el peso y con Chubal de León y Yamil Chávez esa combinación perfecta. Acuérdense que Yamil Chávez por ser libanés y José Sulaimán Chagnón por ser libanés que era el dictador, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo tenían mucha amistad y por convencimiento de Yamil Chávez José Sulaimán crea la división crucero que anteriormente como representaba Gómez creó la división super gallo. Fíjense el poder de persuasión que tenía Yamil Chávez que convence al presidente del Consejo Mundial del Boxeo que cree dos divisiones nuevas. O sea, en tipo de personalidad igual que una persona extremadamente cariñosa, amigable, este, tenía un, no era el típico peleador de Camito en el sentido porque perdería su pegada, era un bastante buen pegador, no era un estilista de muchos movimientos y se caracterizó por ser campeón cuatro veces del mismo peso, del peso crucero. Chubalde León hizo 14 peleas de título mundial de la división crucero y ganó 11. Ganaba el título, lo perdía, lo ganaba, lo volvía a perder. Realmente se ganaron las peleas que hizo conmigo. Luego entonces cuando ya yo vi que Yamil tenía más control con la situación pues yo decidí retirarme porque el objetivo que primordialmente yo buscaba con Chubalde, yo creo que Chubalde podía ser el primer latino en aquel momento que podía ser campeón mundial de los pesos completos por su habilidad de moverse. Entonces, yo le decía, mira, aquí lo que tengo que buscar hábilmente es cómo manejamos esta situación para tú pelear con plin con toma o con los pesos pesados que en aquel estaba que eran lentos y si tú perdías pues te gastaba un dinero para retirarte el resto de tu vida. Pero después que se fue de mis manos y entró con Yamil pues decidieron pelear con Holyfield y hasta ahí llegaron porque realmente Holyfield era un boxeador que realmente había que echársele para el lado en aquella época porque era muy dominante y muy fuerte. Y en esa pelea él no entrenó a plena capacidad y aún así las veces que caía se levantaba, le dio una gran pelea, perdió, no, por knockout pero le hizo una gran pelea y Sugar de León era el clásico peleador que perdía el título y luego lo recuperaba contra la misma persona. ¿Quiere que te diga una verdad que él no lo pudo esconder? No era muy disciplinado, a él le gustaba mucho la fiesta, el vacilón y nunca, por eso era que perdía el título cuando lo defendía y luego se preparaba mejor pero lo recuperaba. Yos Ocasio simpaticísimo pero también muy parecido a su carrera a la de Carlos Santos. Se antojan en llevarlo a pelear por el título mundial, Don King lo tiene bajo contratación, lo llevan a pelear cuando Larry Holmes gana el título pesado por primera vez, esa fiebre de cabida que un polico fuera campeón mundial, lo llevan al matadero en el hotel Las Vegas Hilton, también yo estuve allí, yo presencié esa pelea, la cubrí y él me dijo lo mismo que me dijo Carlos Santos, ¿qué yo hago aquí peleando con Larry Holmes si yo no soy un peso completo? Y Larry Holmes ya despuntaba como un fenómeno, ¿qué pasó? Cuatro, cinco calles, la de lo destrozó. Coge una tunda cuando va a pelear, lo resta por el título y gracias al manejador, promotor que tenía que era Pepito Cordero que era el que uno de los mandamases del boxeo aquí en Puerto Rico y en toda Latinoamérica pues le crean la división crucero, el equivalente de la crucero que es la junior pesado en la AMB, prácticamente para ponerse la bandeja de plata para que fuera pudiera ser campeón, entonces gana el título y hace varias defensas. Robbie Williams y él gana el título, pero ya en esa etapa era manejado por Pepito Cordero por Salinas Promotion, que ha sido el promotor puertorriqueño que más campeones han estado bajo su égida y el que más defendía a sus peleadores, los defendía dentro y fuera del ring. Si no tengo entendido, Puerto Rico tiene 65 campeones mundiales, de esos 65, Papi tuvo que ver o ayudó o hizo 32. En el caso equivalente de Sugar, se llegó a hablar por un tiempo de quizá los ideales que hubiesen peleado ellos para hacer una pelea atractiva entre los puertorriqueños, pero nunca se dio tampoco. Porque parece que ningún promotor quiso ponerlos a pelear. Uno le pertenecía a Pepito Cordero, el otro le pertenecía a Don King. Y Don King y Pepito Cordero tenían un feudo, una rivalidad. No se llevaban, se odiaban a muerte. Y eso es parte del boxeo. Yo me fui de aquí bien joven en 1968. Nunca había pensado que yo iba a ser boxeador. Eso no lo tenía en la mente. Yo veía un señor corriendo en el parque con unos guantes de 16 onzas y unas botas de 10 libras y yo le dije que ese estaba loco dando vueltas en el parque por horas. Y yo dije nada, yo iba a jugar y venía para atrás y todavía estaba corriendo. Y ese está loco. Y también vi en el 70 y pico vi la pelea de Rubén Castillo en televisión en un torneo que se llamaba Bob Weiss de Don King. Y ese Castillo le estaba dando pela a todo el mundo ahí. Y dije ay, si yo fuera un vacío nunca pelearía con ese tipo porque era un general. Bueno, después de eso me encontré con Carlos Espada. Carlos Espada se llama Carlos Espada Espada Fernández que fue mi entrenador. Él me dijo ah, tú peleas en la calle en la escuela y te quiero llevar al gimnasio a pelear y no quiere. Y ahí fue donde yo me metí en el boxeo. Se repite lo de Carlos Ortiz y este que y Chewito que la diáspora estaba allá en Nueva York. Tú sabes qué que yo ni me daba cuenta yo yo tenía mucho pensamiento en ese momento yo tenía mucho pensamiento yo estaba en en un tipo como de depresión en esos momentos yo no sé si ustedes saben pero yo perdí un hijo en el 1989 pero ese hijo me nació en el 180 y en el 82 él estaba desaparecido con la mamá se fue entonces la mamá se lo llevó y entonces este yo gané el campeonato pero yo creía que yo lo iba a ver a él después de eso y se tardó años después como un año o dos después que yo lo encontré y después el accidente ese que pasó yo estaba aquí después de la pelea de John John y cuando me llamaron que se me había desaparecido el nene yo fui allá y cuando llegué ya era muy tarde ya lo había encontrado estaba y en esa pelea ni me valía porque el campeonato para mí ese día no valía nada lo que valía era él el nene y eso es lo que yo tenía en mente en ese tiempo la característica grande que él tiene es la fortaleza que todo el mundo le ha elogiado nunca lo tumbaron es el único peleador campeón mundial puertorriqueño que nunca fue tumbado nunca fue enviado a la lona y tiene una sola derrota por knockout con Sachs Padilla por un título mundial porque no pudo salir a pelear creo que fue en el round 11 porque tenía un problema en un ojo y le pusieron lo que le llaman referee stop the combat la pelea la detiene el referee pero no fue porque lo tumbaron aquí solamente ha habido que yo conozca tres campeones mundiales latinos que nunca fueron knockiados Sisto Escobar no no cuatro Sisto Escobar Macho Camacho él que nunca fue tumbado y un cubano Gerardo González conocido como Kid Gavilán que se peleó en la época dorada de los años 50 del boxeo mundial y nunca fue knockiado eso es bien difícil a cualquiera lo knockan por una herida a cualquiera le dan un golpe pero Laporte nadie lo tumbó ni Wilfredo Gómez lo pudo tumbar imagínate que poder de asimilación tenía es un tanquecito era muy fuerte ya tuviste que ahorita no sé si tú oíste que yo mencioné a Rubén Castillo cuando era un chamaquito entonces la primera defensa mía fue con Rubén Castillo y yo dije wow del que yo estaba hablando entonces del primero al seis yo estaba en otro mundo peleando pensando en eso que yo había dicho de Rubén Castillo y todas esas cosas y yo y Espada vino me metí una bofetá en el seis y me ¿qué? ¿tú vas a perderle el título? ¿tú vas a dejarle el título aquí ahora? ¿qué es esto? mi hijo me ha levantado y le cayó yo encima a Rubén Castillo y así fue que le gané la pelea no creo que es mucho es así y la última y Rubén Castillo va a bajar de la izquierda a la cabeza por Laporte un peleador que peleó con no sé hacer con el recuento ¿no? con Wilfredo Gómez con Julio César Chávez con Azuma Nelson con Jeff Fennec con Barry McGuigan una lista interminable de campeones de prácticamente todo está en el Salón de la Fama y nunca lo ni siquiera lo tumbaron pero el momento que yo recuerdo más en el goceo fue cuando gané estos guantes fue en aficionado y fue en el Madison Square Garden que te dije que habían 22 mil personas y ese es uno de los momentos más satisfechos de mi carrera por consiguiente ¿cuál es el menos satisfactorio? el menos el de Wilfredo Gómez perder la paja con Wilfredo Gómez fue uno de los momentos más de eso para mí Gómez trató de noquearlo a todo dar y no pudo no pudo noquearlo no pudo bueno y tú sabes que lo de Gómez era noquearlo ahora fue en el peso pluma ahí es que Gómez gana la división pluma Gómez noqueó a todos los super gallos en 122 pero con Laporte en 126 no pudo nunca tuve la oportunidad con ninguno de los boxeadores que yo he perdido una revancha nunca me la dieron ¿no querían? no querían me la ofrecían y no no querían estaba hablando de Chávez la única que iba a hacer era la de Sánchez pero murió en el accidente Asuma Nelson Julio César Chávez Gómez nadie me dio la revancha no quisiera y en el caso del Chapo Rosario siempre impresionó porque tenía un estilo muy peculiar de él la manera de él moverse la manera de él pelear pero con una gran pegada en la mano izquierda y en la derecha él te peleaba como en brinquitos eso era de él no copió a nadie pero y se cubría muy bien la mandíbula y empezó a sobresalir iba mucho a las peleas de Benítez porque en ese momento también Jimmy Jacobs que había comprado el contrato de Benítez de su padre también hizo lo propio con Maniciaca le compró parte del contrato porque le había un potencial la primera vez que lo vio pelear le dijo este muchacho es un fenómeno va a llegar a campeón mundial y así sucedió él iba a todas las peleas de Benítez en Las Vegas lo iban poniendo en las preliminares y ganó el título contra José Luis Ramírez un mexicano buenísimo que también fue campeón mundial que había sorprendido una vez en una pelea de 10 a salto a Alexis Arguello siendo campeón del mundo de las 130 en Miami lo había tumbado y eso empezó a llamar la atención esa pelea fue bien bien cerrada fue aquí y ganó el título Edwin El Chapo Rosario después tuvo una revancha con José Luis Ramírez y la perdió y él tiene en Puerto Rico el récord de nocao de todos los peleadores de todos los campeones mundiales de esta época lo tiene Wilfredo Gómez Wilfredo Gómez lo tiene con un 88% y el Chapo logró noquear a un 81% de todas las peleas que tuvo eso te demuestra la pegada que tenía tuvo un gran fracaso porque fue victoria pero se la dieron contra Macho Camacho todo el mundo lo vio ganar incluyéndome a mí pero la pelea en ese momento en la televisión gustaba más Macho Camacho y los jueces se decidieron por Macho Camacho eso lo frustró mucho a él El Chapo Rosario es de los peleadores de más talentos que yo he visto combinaba una gran técnica con una gran pegada pero como dije hace un rato su vida personal sus problemas personales una vida muy trágica le quitaron le quitaron gran parte de su potencial la carrera de Chapo Rosario para mí siempre va el telón de fondo siempre va a ser el problema de la droga quizá quizá lo mismo ocurre con Esteban de Jesús pero con Chapo Rosario no tengo yo la prueba pero la gente que ha estado cerca de él o siguió la carrera de él más de cerca dice que incluso siendo boxeador siendo campeón era adicto a la droga y se inyectaba por eso era de muchachos pero también de una familia de boxeadores Papote Rosario los hermanos eran grandes boxeadores y Papote también terminó murió por la droga ¿cómo es posible que tuvo un hermano que tuvo el vicio y él también en eso ¿cómo esos muchachos llegaron al bici qué forma hay que para poderlo para leer eso porque es bien difícil por eso que yo digo que tú naces en este mundo para algo pero es que no tiene lógica o sea si yo soy adicto y tengo un problema con él y tú eres mi hermano y tú sabes que tú eres buen peleador también yo te estoy dando consejo a ti pintor te da consejo a ti el loco seca te da consejo a ti tu amistad es más allá a ti a ti consejo como tú caes en eso que me refiero al caso de Chapo es una cosa no tiene lógica ya al final de su carrera el Chapo ya se notaba que no era el mismo no entrenaba igual las peleas que perdió fue más bien por cansancio yo fui uno de los jueces en la pelea de Nazario con con el Chapo Rosario yo creo que el Chapo Rosario en ese momento no estaba en su pic que viste yo vi que un poquito de cansancio un poquito de debilidad no era el mismo no tenía la estamina no tenía cuando un bolseador se le quita la mente no está concentrado porque según yo me concentro el bolseador tiene que estar concentrado con lo que está haciendo aquel día yo creo que no estaba tan bien concentrado ya no tenía ese empuje esa fuerza que tenía antaño producto posiblemente no puedo asegurarlo categóricamente de las drogas ya estaba descuidándose mucho y su gran revés fue contra Julio César Chávez que era el gran peleador que ha tenido México posiblemente el mejor peleador mexicano de la historia y entre los tres primeros de América Latina desafortunadamente pierde la vida estuvo preso salió de la cárcel tuvo varios meses sin usar droga pero de manera repentina muere de un edema pulmonar el macho camacho el macho camacho era como dicen la gente era un chiste el que en paz descanse él era una persona con que tenía un ego céntrico él quería siempre dar el show siempre ser el que dirigía todo en donde quiera que él estuviera en el cuadrilátero fuera tenía esa habilidad de payasear indiscutiblemente tenía muchas habilidades muchas habilidades algunas de las cuales no se apreciaba por su comicidad pero era un boxeador magnífico para mí un fajador en el gimnasio no era lo que decían trabajaba bien duro bien disciplinado respetuoso y hacía todo lo que alentrano le decía macho camacho su madre se va de bayamón se va pequeña a los estados unidos se desarrolla allá en el ambiente hostil pandillero de chiquito él mismo decía que era ladrón de ladrón de carro que hacía todo lo malo que se podía hacer en Nueva York la primera pelea de título que hace camacho es con precisamente con Rafi Solís el de Caimito hermano de Julián pelea por el título vacante de la 130 libre aquí con Solís viene no sé qué telecadena era NBC transmite en vivo camacho ya era una figura importante en la televisión en el boxeo en Estados Unidos antes de ser campeón lo traen aquí para que se viera la falanticada puertorriqueña él por primera vez peleando en Puerto Rico pelea por el título con un puertorriqueño de acá y para sorpresa de él que él se creía que lo iban a coger como un ídolo pues aquí gran parte del público se va con Solís y el público en el estadio aplaudía aunque sabía que Solís probablemente no tenía chance de ganarle pero le van a dar al puertorriqueño de acá y Camacho se sintió bueno se sintió marginado no me quieren yo nací aquí en Bayamón lo que pasa es que se crió en Nueva York y lo tiltan de Nido Vican macho camacho tuvo lo que se llama también la longevidad no ha habido un campeón empezó peleando profesional en el 80 y se retiró en el 2010 30-31 años combatiendo nunca fue noqueado en 80 y pico de pelea y eso dice mucho por la calidad de los contrarios que la estuvo lo que pasa con macho camacho es que gana muchos títulos le gana el título de la 130 Rafael Bazucca Limón por nocao aquí en el estadio Gran Bison defiende el título de la 130 después se hace campeón de la 135 sigue peleando defendiendo el título varias veces y pierde con un norteamericano Craig Hogan que era muy combativo pierde su cadena de victoria si mal no recuerdo él estuvo como 36 peleas invictos las primeras peleas que él hizo él hizo una carrera tremenda pero Craig Hogan le gana pero en la revancha recupera el título pelea mejor él y le gana a Craig Hogan peleó con Ray Mancini Ray Boom Boom Mancini que era el ídolo de la televisión de Estados Unidos y lo vence a Mancini había otro italoamericano Vini Paciencia le vence también a Vini Paciencia en fin que él se convierte en el macho man en el tipo estrambótico excéntrico que vestía de esa manera que se le ocurría a él fue el primero que usó como especie de una truza como los soldados romanos ¿no? que parecía una truza romana cuando los romanos peleaban en el imperio y subía con cualquier cosa con un penacho de indio él hacía los disparates más grandes del mundo para llamar la atención los movimientos del de bailar porque era un bailarín consumado pero a la misma vez de boxear tan lindo de boxear tan rápido era el poder de asimilación que tenía en las 130 invencible en las 135 de lo mejor también se ganó todo el mundo entre las 30 a las 35 ya cuando subió a las 40 y mucho más cuando subió a las 147 el peso de vuelta ya era entonces un hombre más pequeño del promedio no tenía la velocidad y la segunda mitad de su carrera que fue en esos pesos más altos para mí era más un espectáculo que un gran peleador de hecho de hecho él fue el que llevó el retiro a Sugar Ray Leonard venció a Sugar Ray Leonard ya los dos en el ocaso de la carrera y venció a Sugar Ray Leonard y tuvo una pelea también con Durán que ahí entonces con Durán él se enfrentó a lo mejor que pudo pero la gente lo conocía más por su hablar por su hablar alocado porque no se le entendía lo que hablaba era una mezcla de Spanglish más de English que de Spanish y lo simpático que era grosero salía con malas palabras moody un día se molestaba y no te hablaba otro día era un charlatán y ya al final de su cara compitió algo de baile en Estados Unidos ya gordito y se hizo famoso por lo mucho que bailaba con la mala suerte que es asesinado en el año 2012 en un bar en Bayamón él y su acompañante fue asesinado y eso causó una cosa aquí tremenda su hijo que le dicen machito y su mamá pelearon por donde lo enterraban que si aquí que si allá y todavía tengo entendido que hay broncas por su herencia porque el nene de él Camachito me decía papi no come como él ya la pelea no come es lo que come hamburgues y jordó como todo un americano y yo decía macho deja de usar que yo cocino y voy a cocinar el vinché para que comas bien y vas a comer el vinché ese día el pesaje y todo entonces pues por primera vez lo logré hacer y lo hizo y comió ese ya pero en toda su pelea es lo que comió jordí y hamburgues para mí no ha habido ninguno de esos campeones ni Wilfredo Gómez pegaba más duro que el Ubi Calleja cuando te digo pegar duro no es conseguir nocao es tumbarte con un solo golpe prácticamente yo creo que el bolso era porque me corría por las venas de muchachos yo recuerdo yo estudiaba en la escuela de Santa Iglesia Rafael River Otero y para aquel tiempo la situación económica por supuesto también este pues yo quizás yo tenía quizás dos uniformes para toda semana tal vez uno yo sí sé que cuando yo tenía problemas en la semana dejaron la pelea para el viernes pues el viernes cuando salgamos pues peleamos y hay un hay un parque por otro que es el parque por otro de la antiglesia que antes nosotros atrechábamos por ahí de la escuela que está al lado y ahí era pues en la semana si había tenido había tenido alguna disputa con uno de los compañeros estudiantes pues el viernes cuando salíamos a las 3 de la tarde pues en el parque pues resolvíamos la controversia y peleábamos como yo conozco a Luis Calleja yo era muy amigo de Kike Carrillo un día me lo encuentro y me dice oye Chú tienes que ir a ver el fenómeno que yo tengo tengo el próximo Wilfredo Gómez en mis manos porque si tú miras a Luis es una copia exacta de cómo Wilfredo Gómez boxeaba en el ring ellos boxeaban en las puntitas de los pies eran brincando todo el tiempo si no la mano no le funcionaba se cambiaban a la otra no te voy a mentir que traté de hacer las cosas muchas de las cosas que él hacía traté de hacerlas es tanto así que en un momento se me vino a la idea de en mi casa poner una toalla en el piso y tratar de hacer los pasos laterales cuando la toalla en el piso cuando la toalla resbala pues uno tratando buscando recursos de cómo sacaba eso no sé de dónde se vino esa idea y puso la toalla en el piso y la misma loseta y si lo hace tú puedes deslizar mejor yo buscaba cómo él podía oye quizás uno que otro paso me salían pero no tan tan cómodo como lo hacía el Wilfredo y fue algo muy bonito porque yo entrenaba ahí mismo hicimos un entrenamiento la última semana para el público para aquel entonces quien era el alcalde de Guaynabo Alejandro Junior Cruz hubo un día en la semana que le dio libre de medio de abajo a todos los empleados públicos para que me fueran a ver entrenar en el mes pavilion y donde estaba el rin que me invito fue la pelea todos los empleados del municipio de Guaynabo todos estuvieron esa tarde viendo el entrenamiento fue algo sumamente emocionado combate cómodo no cómodo el que tengo ahora que no estoy peleando la cuenta que tú vas para la casa del enemigo yo estaba consciente de lo mismo también yo creo que no iba a ser no iba a ser fácil brincamos ahí vamos quizás a la conferencia de prensa en la conferencia de prensa estaba Esteka y yo sentado al lado de él recuerdo que me preguntan qué chance yo le veo Esteka para ganarme yo le digo el único chance que yo veo una forma jocosa que yo veo Esteka para que se vaya la luz la gente pues la fuerza necesitaba la gente en la calle bueno mil cosas que me hicieron unas flores con una rosa con pescados muertos en la habitación el día antes que llegué el día antes de la pelea es tanto así es tanto así que en el último día de mi carrera que fue jueves la pelea fue sábado yo voy entre corriendo y caminando pero ya habíamos terminado de correr y estábamos caminando y vamos caminando todo el grupo y pasa esta muchacha corriendo era un mes de noviembre para nosotros quizás era frío pero para ellos pues no es frío y a ese padre me dice el campeón y yo sí entonces me dicen que le dé un autógrafo yo le digo yo no corro con bolígrafos nadie corre con bolígrafos y no tengo bolígrafos ella pues coquetamente pues se sacó un bolígrafo el tercero y me dio el bolígrafo y yo le digo pues consiguen un papel pues no se bajó un poco y le di el autógrafo en un seno yo creo que si ya lo hubiese hecho quizás dos semanas antes o tres semanas antes puede ser que me haya me haya robado el pensamiento pero ya ese día dos días antes de la pelea yo lo que estoy pensando es un hombre y él en Loris Teca yo no estaba pensando más nada más que en él ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? es un hombre y ahí es es un hombre es un hombre es un hombre es un hombre y ahí es está bien y hay una anécdota con él de que yo lo vi cuando estaba todo cortado y digo ay como duele coger punto ahora yo tengo aquí el mago el punto y eso causa un dolor tremendo entonces Rosa una abogada que era la esposa el Pepito, le dijo vente que yo te voy a llevar a que te cosan y a él no le gustó mucho eso y yo enseguida me di cuenta que un boxeador de sus características que no le gusta que lo corte no le gusta ya yo no le veía mucho futuro como que él decía no, esto no es lo mío ya, va a estar cogiendo golpes por gusto, porque era inteligente era una persona brillante y él se dio cuenta que para qué va a estar cogiendo golpes además no ganó una fortuna tampoco en el boxeo él se habrá ganado medio millón de dólares en todas las peleas que hizo, pero después trabajó y como representante de la Asociación Mundial de Boxeo ha hecho muchas cosas, ha sido comisionado y ahora mismo yo te diría que es el salvaguardor de todos los peleadores en Puerto Rico, él lleva él va a las cárceles aquí a ayudar a los convictos que quieren boxear enseñarles a boxear, él se ocupa mucho de todos los boxeadores él fue ahora el que le arregló la casa, hizo una campaña le arregló la casa a Benítez recogieron dinero, Samuel Serrano cooperó como contratista, como albañil fueron y ayudaron, todos los ex campeones fueron allí el que representa sin haber un gremio de ex boxeadores él preside ese movimiento que hay de boxeadores retirados él que lleva la voz cantante todo el mundo lo sigue todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo admira acuerde que esto es un trabajo en equipo yo no llegué al campo mundial porque yo soy el mejor yo llegué al campo mundial porque tengo un buen entrenador llegué al campo mundial porque tengo un buen manejador llegué al campo mundial porque tengo una familia que hizo lo que tenía que hacer eso fue en la escuela la intermedia tenía muchos amigos que incursionaron en el boxeo y yo pues fíjate que es extraño porque yo los veía todos con novia y yo dije bueno fíjate eso fue un impulso el primer impulso que me dio yo dejame yo entrar y fíjate entré mi padrastro mi papá porque me crió me llevó a Fajardo me acuerdo y me compré un uniforme y así incursioné el boxeo y era tanto el deseo la ansia que yo tenía de una novia fíjate que eso fue algo un impulso y entré el boxeo y rápido Carlos Santos tuvo ha sido uno de los peleadores campeón mundiales profesionales que más se destacó en el aficionismo como amateur él peleó en el mundial de La Habana en 1974 cuando Wilfredo Gómez se coronó campeón mundial y José Luis Bellón ganó la medalla de bronce dos boricuos ganaron medalla en ese campeonato mundial que fue el primer campeonato mundial que se celebró amateur él peleó ahí Gómez Gómez sí fue el más cerca que estuvo conmigo José fue mi primer manager me firmó cuando yo vine de las olimpiadas pues él me dice antes de irme estábamos en el hotel Carique hotel Borinquen La Verde queda en Miramar quedándonos y me dice si hace buen papel allá cuando venga te firme y así como yo hice buen papel en las olimpiadas pues fue hasta seis para buscarme para firmar Wilfredo Gómez fue el primer manager que tuvo Carlos Santos entonces Carlos Santos empieza a a pelear profesionalmente aparecía como el manager de facto Bonafide Yamil Chávez porque Gómez era boxeador y no podía ser un boxeador no puede ser manejador de otro boxeador pero en sí fue él y Carlos Santos empieza una carrera más o menos buena empieza a ganar peleas está invicto y en el año 1981 en noviembre le toca pelear con la primera defensa de Wilfredo Benítez en el peso junior mediano del Consejo Mundial de Boxeo la pelea se efectúa en Las Vegas en el hotel Showboat y es la primera vez en la historia que dos puertorriqueños disputan un título mundial eso fue lo más que llamó la atención de que dos puertorriqueños pelearan por un título siendo campeón Benítez y debutando como campeón de esa división ya Benítez había ganado la división Junior Werther a Pam Belé a los 17 años y a los 20 años le había ganado a Carlos Palomino a la Werther y entonces le ganó Maurice Hope en Las Vegas por knockout y entonces viene su primera defensa contra Carlos Santos éramos amigos fíjate aparte porque en Las Vegas antes en las peleas en los combates anteriores jugaban los maquinitos jugaban los... éramos amigos cuando me tocó pelear pues allá arriba no hay amigos pero siempre no crea existe algo y Carlos Santos recuerdo nunca se me olvida que me dijo que él no estaba preparado mentalmente para pelear con Benítez de hecho eran amigos conversaban muchísimo y él no se sentía todavía no que no estuviera capacitado sino que mentalmente él no encontraba porque es un hombre muy cristiano es un hombre con unas convicciones en la vida muy humano boxeador cristiano sí Carlos Santos es un boxeador muy tranquilo muy buena persona muy humano y a él le tocó un poco de trabajo y la verdad que no fue su mejor exhibición de hecho en el sexto asalto sin mal no recuerdo Benítez lo tumbó y fue una victoria fácil para Wilfredo Benítez siempre fue así y me río porque a veces nosotros en el grupo con anécdotas nos molestábamos unos a otros y siempre fue como usted dice una persona bien tranquila bien apacible no era no era una persona que por cualquier cosa como normalmente se caracteriza al boxeador una persona bien tranquila y todavía yo lo veo a veces en la calle y siempre bien bien callado bien amable saludado de una forma correcta siempre fue así me crié como medio sarajano tranquilo que yo ahora me pongo a pensar como fui boceador porque mi carácter era tranquilo yo nunca peleado en la calle y me han ajorado me han ajorado fuertemente pero tengo el control fíjate nunca pienso que si le daba a alguien lo podía hacerle mucho daño y me ha controlado siempre me ha controlado hizo gira por Italia hizo 3 o 4 peleas era un ídolo en Italia ganaba muchas peleas cuando gana el título lo defiende contra Lua Carice un francés en París y lo domina fácilmente yo hablo mucho de Italia porque Italia yo era extranjero y allá me querían me dice que soy un ídolo todavía yo los amigos en Facebook me dicen Carlos te recordamos todavía muchos amigos que hice pues Carlos Santos lo podríamos considerar que pudiera haber sido mucho mejor boxeador en términos de reconocerse en este país hay poco reconocimiento de lo que fue yo soy Carlos Santos campeón del mundo yo soy Carlos Santos campeón del mundo Wilfredo Vázquez es uno de los peleadores más brillantes que ha tenido no solamente este país sino América Latina uno de los grandes campeones Wilfredo Vázquez hizo 21 peleas de título mundial ganó 16 perdió 4 empató 1 fue el primer campeón mundial en la asociación mundial lo que se conoce como la AMB en tener 3 títulos fue campeón gallo en la 118 campeón super gallo en la 122 y campeón gallo en la 126 ya de hecho eso va a ser un grande de la historia fue un gran campeón un buen peleador pegador emocionante pero no tuvo no tuvo no tuvo el apoyo que le hubiese permitido destacarse más especialmente en haciendo si hubiera hecho la carrera por acá para que tengan una idea de las 21 peleas de título mundial de Wilfredo Vázquez 20 fueron en el extranjero eso es un dato único ningún peleador en Puerto Rico ha peleado el 95% de sus combates en el extranjero peleas de título mundial su título mundial gallo lo ganó en Corea en Seúl contra un coreano que era el campeón Sean Park luego ganó la 122 en México que ganarle en Ciudad de México es bien difícil por la altura él iba y entrenaba en Tijuana para estar preparado para aclimatarse y le ganó al Jíbaro Pérez un mexicano que era un portento le ganó allí en la capital mexicana y ya para colmo el tercer título el pluma se lo gana un venezolano Eloy Rojas en Estados Unidos y él estaba perdiendo fácilmente la pelea le dieron la esquina mira hay que hacer algo aquí porque tenemos la pelea perdida y ganó por nocao en el asalto número 11 eso no es eso no es casualidad era un peleador con una concentración una fuerza mental única Wilfero Vázquez en esos pesos pequeños una su pegada su gran fortaleza física eran sus grandes atributos y muy dedicado y duró duró mucho en un buen nivel peleó por todo el mundo no no reulló rivales nunca y yo creo que fue un muy buen campeón que solamente ha habido tres padres e hijos que han sido campeones mundiales en organismos reconocidos dos han sido mexicanos Guti Espadas y el hijo Guti Espadas fue campeón mundial el padre fue campeón mundial Mosca y el hijo lo fue en la división pluma y más recientemente tenemos a Julio César Chávez posiblemente el mejor peleador latinoamericano de todos los tiempos cuyo hijo de idéntico nombre fue campeón mundial Junior Mediano y está el caso de Wilfredo Vázquez que su hijo Wilfredo Vázquez Junior conocido como Papito fue campeón mundial pero la ventaja que tiene Wilfredo sobre espadas y sobre Chávez es que fueron fueron campeón en una misma división en la división de las 122 libras yo no sé por qué él no está en el salón de la fama porque Wilfredo Vázquez era tremendo goceador él era muy bueno y pero yo también con los mejores y siempre estaba arriba y fue campeón o sea yo no sé qué ha pasado yo creo que él debió de haber estado en la semana su gran problema fue que no fue mediático muchas de sus peleas no fueron en Estados Unidos pero curiosamente había un ídolo que estaba levantando HBO que se llamaba se llama Orlando Cañizales su hermano también era muy bueno Gaby Cañizales que eran de Texas y peleó con con Wilfredo Vázquez por el título y Vázquez lo destrozó en Laredo en Texas en el propio gallinero del hombre Wilfredo le gana abiertamente a un hombre que está en el Salón de la Fama ahora le ha ganado le ha ganado a varios que están en el Salón de la Fama y todavía no lo han reconocido definitivamente subestima yo empiezo el boxeo a los 14 años porque mi hermano Papo Molina representó a Puerto Rico en 1979 en los Juegos Pajos Americanos él gana oro cuando él gana oro yo dije yo quiero ser como él porque veía que la gente se le acercaba y yo quería ser como él pero mi hermano me decía no tú vas a ser pelotero o yo jugaba pelotas en una base o mi equipo fue campeón campeón yo fui campeón batu y me decía tú vas a ser pelotero yo quiero ser boxeador me gusta boxeador me gusta el balonceto también pero por la estatura no era muy pequeño y pues me decidí por el boxeo gracias a mi disciplina pues ya los demás ustedes lo saben pues fui campeón mundial campeón de Puerto Rico cinco veces campeón de Copa Mundo en Corea y en profesional pues mi sueño era comprarle una casa a mi mamá y gracias al boxeo le compré la casa a mi había una gran compañía promotora de entonces que eran Main Events de los Dubas que en un determinado momento se lleva a casi todos los grandes peleadores olímpicos se los lleva lo firma así es como crecen ellos a Whitaker Holyfield Meldrick Taylor y van a un campeonato mundial están escauteando a otros peleadores a un americano se llamaba Kelsey Banks que resulta que va a pelear con que pelear con John John y John John lo bloquea y cuando ven eso pues Main Events quien termina firmando a John John y se convierte en el primer puertorriqueño gran figura de esa compañía que está buscando los grandes olímpicos los grandes peleadores fisonados ya con un récord bastante bueno él gana su primera pelea de título mundial él tuvo un feudo con un californiano Tony López muy bueno boceador tremendo y en su primera pelea de título mundial le roban la pelea pelea en la casa en Sacramento en la casa del californiano y pierde por decisión dividida una pelea de título mundial del peso pluma con te dije con Tony López después él viene y le gana el título vacante pluma de la OMB a Juan Laporte en Puerto Rico y se convierte en campeón mundial pluma pero el organismo de la OMB le quita el título Ramón Pina se ve de un dominicano que lo presidía porque él quiso volver al desquite con Tony López por el título de la Federación Internacional de Boxeo y entonces vienen y le quitan la faja a la OMB y a él no le importó y en el desquite con Tony López le gana por knockout en 10 asaltos y recupera la corona no hitter what does it do oh he just stopped the fight he just stopped the fight he just stopped it the referee just stopped the fight everything now coming into the ring oh cups of ice all time oh big solid cup of ice Just landed in my lap. Y tú le preguntabas a Oscar de la Hoya cuál fue una de las peleas más difíciles de su vida y te dice que enfrentarse a John John Molina, fue una pelea cerrada, los jueces no la vieron así, los jueces le vieron 5 y 6 puntos de ventaja a Oscar de la Hoya, pero el que tenga ahora la oportunidad de verlo, un vídeo, se va a dar cuenta que John John Molina le hizo tremenda pelea a Oscar de la Hoya cuando Oscar de la Hoya estaba encrichendo. Milene fue un referente que protegió a Oscar, en una vez yo le di a Oscar un golpe por aquí, yo le di muchos golpes a Oscar al cuerpo, cuando le di ese golpe, un gancho, lo lastimo, Oscar me aguanta por aquí la mano y Milene me está jalando el cuello y Oscar por el pecho y yo le digo, lo que yo dije, lo puedo decir, puñeta no ves que me está aguantando, dos veces y tú me ves, yo estoy pelado con Milene, yo estoy ahí sin brincando, no ves que me está aguantando, pero Milene me ha dado el cuello y a Oscar por el pecho. Mucho carisma, una figura muy, que se da a querer por la gente y para, en gran medida se convierte en la gran figura, una figura quizás de transición entre Gómez y Trinidad. Former Green Time World Champion, John John Molina. Juan Lanzano. Juan Lanzano. ¡Bien, bien, 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 stop, up! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! A veces el pecho es totalmente... Pero tienes que ser cuidado, tienes que ser conscientes. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Fue algo que me tocó, nunca me había pasado eso. Para un poquito de pasar, no sé, no puedo respirar, me tuve que llevar al hospital. Por primera vez. Y allá rápido me atendieron, me dieron un oxígeno. Me atendieron y después cuando me llevaron al doctor, el doctor dijo, cuando tú llegaste aquí, se le dio al doctor que llegué el lunes. Él me dijo lo mismo, tenía que estar de un mes a 20 días para aquí matarme, no hacer eso, no me estaba llegando cieno a la cabeza. Automáticamente mi cuerpo me tembló, me empezó a temblar. Yo dije, Dios mío, gracias, no voy a perder más nada. Mucha gente pensaba que era un relajo mío. A veces yo iba a la casa a trabajar, yo iba a la casa a hacer un teléfono. Tú eres el que... No, me confunde con él. Se parecen mucho. Yo me confunde. Yo le agregaba el teléfono y después decía, soy yo. Yo me volvía. ¿Cómo va a ser? Mucha gente. Pero tú tienes muchos chavos. Caramba, no. Si es, fui campeón, pero no soy muchos chavos. Ahora estoy contento. Hay que trabajar. Yo me siento contento trabajando en la telefónica. Yo creo que la mejor contestación a que esta es la generación dorada del boxeo y todo es el palmarés global de estos individuos, de estos 16 campeones. Mira, 756 victorias, 130 fracasos, 18 empates, 466 victorias por knockout, 105 peleas ganadas por el título mundial, 46 reveses y 2 empates. ¿Qué te dice eso? Yo creo que esa es la última gran generación de boxeadores puertorriqueños. Los cinco mejores peleadores de Puerto Rico. Te voy a dar uno y le voy a dar los otros cuadros al público que los busque. Ulfro Gómez. Yo siempre pongo el Gómez primero, fíjate. Sin duda, Ulfro Gómez es uno de los de Ulfro Benítez y Tito Trinidad. Mi top 5. Mi top 5, obviamente empieza con Ulfro Gómez. Me piden los cinco y yo voy a decir los primeros tres. Yo voy a Ulfro Gómez ante todo, número uno, libra por libra, mejor en el mundo, en todo, no hay otro que pueda en el mundo. No en orden particular, Tito Trinidad y Ulfro Benítez. Yo dije Gómez, Tito, tengo a Coto ahí. Sí. Para mí el mejor boxeador que ha tenido Puerto Rico es Ulfro Gómez. El mejor boxeador que ha tenido Puerto Rico es Ulfro Gómez. Una cosa, no digo nada malo de Yamil. Uno por más campeón que sea, tiene que querer mucho siempre a su gente. Y eso yo se lo voy a demostrar el año que viene a todos ustedes y al pueblo de Puerto Rico. Cuando yo vuelva a ser campeón mundial otra vez. Y para terminar ese cuento, Yamil Chávez nunca me pagó. Le di por cocote. Le di por cocote. Le di por cocote. Le di por cocote. Gracias por ver el video.